¡Otra, otra! Llega el momento, caen las murallas A comenzar la única ruta de las batallas No duele el golpe y no hay miedo Quítate el polvo y ponte de pie y vuelva a saludo Y la presión se siente Espera en ti tu gente Ahora vamos por todo y te acompaña la suerte ¡Samina, mina, sandalegua! ¡Torquistes, África! ¡Samina, mina! ¡Samina, mina, sandalegua! ¡Porque esto es África! Oye a tu Dios y no estarás solo Llegate aquí para luchar, lo tenés todo Ahora se acerca, es el momento Vas a ganar cada batalla, ya lo presiento Hay que empezar de cero Para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ellos ¡Samina, mina, sandalegua! ¡Porque esto es África! ¡Samina, mina! ¡Samina, mina, sandalegua! ¡Porque esto es África! ¡Samina, mina, mina! ¡Samina, mina, mina! ¡Samina, mina, mina! ¡Samina, mina, sandalegua! ¡Ana, wa! ¡Samina, mina, mina, sandalegua! ¡Samina, mina, sandalegua! ¡Porque esto es África! Porque esto es África Porque esto es África Porque esto es África